Este será el escenario donde se presentará por tercer año consecutivo FestiClown El Salvador, en el Teatro Luis Poma. ¿Qué puede esperar la gente de FestiClown? Primeramente reírse, divertirse, ver espectáculos de calidad y ir al teatro. Vamos a probar nuestra máquina. Tú tranquilo, que no te va a pasar nada. Seguro que no va a estar infectado. El festival reunirá grupos de Argentina, España, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Honduras, Chile y de nuestro país. Existe en nuestro medio una idea falsa que uno está apoyando el teatro. Yo creo que el teatro lo está apoyando a usted como espectador. O sea, le está dando un plus a su vida. El martes 5 de julio, el FestiClown abre el telón en el Teatro Luis Poma con la obra Baila. ¿De qué trata esto? Estamos hablando de una historia muy interesante, ¿no? Que nos plantea a tres mujeres indigentes que empiezan a burlarse de su cuerpo, a reírse de la situación en la que están viviendo en una situación muy fuerte que es el hecho de que las van a desalojar del espacio público. La otra puesta en escena es La Vida es un Juego y esta desde México. El artista plantea este proceso de la vida como un juego, ¿no? Utilizando un poco de malabar, utilizando música en vivo, pasando por diversas etapas de la música, desde la música clásica hasta la música moderna. Socorro Ulises, Corazón de Lana. Entre otras obras, usted podrá disfrutar del 5 al 10 de julio en el Teatro Luis Poma. Días de semana la función será a las 8 p.m., sábado 5 y 8 de la noche, domingo a las 5 de la tarde. Estudiantes con carnet pagan solamente 3 dólares la entrada. Wendy Castillo, para Tele2. Estudiantes con carnet pagan solamente 3 dólares la entrada.